¡Aquí comienza Impacto! ¡Impacto! El magazín de la familia y el transporte ¡Impacto! Donde usted es el protagonista Buenos días, adiós, estamos con ustedes dos al pecho y uno arriba Saludos moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Desde Bucaramanga, para Colombia y el mundo estamos emitiendo las noticias más importantes del día en Colombia ¿Cuáles son las noticias? Nos vamos a mostrar en titulares con Daniela Salcedo que está en el control máster de emisión Y todos los chicos que nos ayudan en las redes sociales Aquí están los titulares Con 3.300 metros de longitud, el nuevo puente Pumarejo se convertirá en Barranquilla Este es uno de los puentes más anchos del mundo, el puente Pumarejo Que reemplazará al viejo puente Mariano Espina Hernández Y que conecta Ciénaga Magdalena con la capital del Atlántico En Bucaramanga Así fue como la policía capturó a este venezolano Que resultó ser una mula, igual que Maduro, pero mula por narcotráfico Porque lo pillaron con varios dediles de cocaína Con 34 cápsulas que se tragó y lo llevaba en el estómago Les tocó usar el body scan En Medellín Todo un cargamento de mercancía china de contrabando Incautó la policía fiscal y aduanera En Bucaramanga Siguen denuncias de los ciudadanos Por las exageradas obras de las ciclorrutas Como aquí, en la Ciudadela Real de Minas En Barranquilla Pelea entre pandillas de ñeros Como aquí, en Provenza Donde ñeros de otros barrios Vienen a formar problemas y a dañar la tranquilidad del barrio En Barranquilla Tres ñeros Resultaron heridos Porque se comieron el pare Y se estrellaron contra un taxi Y la moto quedó incrustada Entre la puerta y la llanta En Tulga Por fin Demolieron La casa del humo Del terror de la droga De los vicios Y también de los delincuentes Que allí se escondían Después de que atracaban o robaban En la terminal de transporte Y sus alrededores En Bucaramanga Desacatando lo ordenado por el juez O por la juez de la república La alcaldía reinició las obras de las ciclorrutas En Mecaya Putumayo Un helicóptero del ejército Trasladó en herido Por la explosión de bomba de gasolina Que acabó con todo un pueblito En Bucaramanga Siete ratas de motos Y seis capturados Es el resultado de los operativos de la policía La última semana En el área metropolitana de Bucaramanga En Ocaña Sicarios en moto Acabaron con la vida de Cristian Albeiro Arena A Sascanio En el barrio Venecia En Bucaramanga Seis ambulancias Llegaron para pelearse por un herido En un accidente de tránsito En la carrera veintidós Con calle diecisiete Al contrario, perdón En Bogotá Fue capturado O capturada toda una banda de extorsionistas Que cobraban diariamente cuatro mil pesos A cada conductor de bus urbano Dizque por dejarlos trabajar En Bucaramanga Así es como se roban la arena Y el cemento En las obras de la ciclorruta No, no, eso no era La deuda pública de Rodolfo La que deja al alcalde Rodolfo Hernández Apenas recibió la alcaldía Es prácticamente la misma Porque no bajó en nada A pesar de que al alcalde Se le hace agua la boca Diciendo que acabó la politiquería Y que pagó las deudas de la corrupción Mentiras al alcalde En Pereira Capturados Con marihuana Con arma ilegal Con vicio Y moto recuperada En Bucaramanga Sí señoras Ahora sí es como se roban El cemento La arena Y demás materiales De construcción De las obras De la ciclorruta En el Catatumbo Norte de Santander Más de 400 hectáreas de coca Han sido erradicadas Por soldados De la fuerza de tarea Vulcano Pero se exponen A que los maten Las minas quebra patas O los terroristas Que están disfrazados De campesinos Por eso deben fumigar Con glifosfato Para acabar la pendejada En Bucaramanga Trancones Por las ciclorrutas Reportan Los residentes De la ciudadera Real de Minas Porque cuando van A guardar su carro En el parqueadero De su casa Tienen que atravesar El carro Y parar el tráfico Reporta El líder ciudadano Presidente De los arlistas De Bucaramanga Alirio Mantilla En Medellín Retiro plata Del banco Salió en su moto Pero cuando se dio cuenta Que lo seguían Sacó el revólver Se alistó Y cuando los fleteros Le apuntaron Este reaccionó Y le disparó A los fleteros Que se fueron heridos Con el rabo Entre las piernas En Quirón Tres ladrones En moto Abren carro Y roban pertenencias Mientras uno Lo espera en la moto El otro Hace de campanero El tercero Se abalanza Abre la puerta Del carro Y se roba Lo que hay adentro Restaurante Mi viejo sazón Disfruta De nuestro variado Menú En un cómodo Ambiente familiar Degustando Nuestros platos Corrientes Y especialidades Santanderianas Ven y disfruta Nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al parque Domicilios Al 685 1588 Los esperamos Sin plata Para el SOAT Lucía Telofía No más filas Gana más tiempo Agenda Tu cita ya www.cdarevite.com Slash Reservas O a través del Whatsapp 318 353 99 66 O ven hasta la autopista Palenque Quirón Santander Revitec Revisión técnico-mecánica Confiable Saludos Saludos a Botero Para más televidentes Que al estar Están en la sintonía En impacto En toda Colombia Ustedes pueden escribirnos Reportar su sintonía Desde la ciudad O el barrio Donde nos estén viendo Como mi amigo Freddy Marquez Amaya Que nos sintoniza Desde Ocaña Eduardo Salazar Desde Cúcuta Calaveras Desde Paso Los amigos de Motoclub Carabela Raider De Pasto Y también Calaveras Desde la ciudad De Zipaquirá Inesita Y Coyote Jorge Y Chucho Flores Desde la ciudad De Bogotá William Bolívar Jorge García Y todos los amigos Desde la ciudad De Medellín Y Val Montoya Muchas gracias A todos Y el José Velázquez De Medellín Por supuesto Que también Nos está sintonizando Vamos con la noticia Que le presentamos Como primera En los titulares Esto es en Barranquilla El puente Pumarejo Uno de los puentes Más anchos Del mundo Y también Uno de los más altos Superior Al puente anterior 3.300 metros De longitud El nuevo puente Pumarejo Se convertirá En el más importante Del país E incluso El más ancho De Latinoamérica Cuenta con Tres carriles Con doble calzada Cada una Con andenes Peatonales De 2 metros Y ciclorrutas En ambos sentidos Los más felices Con esta estructura Son sin duda Los atlanticenses Y el personal Que ha trabajado Para levantar Esta mega obra Para mí Es una felicidad Tan grande De hacer parte De un proyecto Prácticamente Uno de los proyectos Más grandes Que tiene Colombia Uno de los puentes Más largos Que une el Atlántico Con el Magdalena Para mí Ha sido Un orgullo Como colombiano Y hacer parte De uno de los proyectos Como te dije Los proyectos Más grandes Que tiene el país En estos momentos Es una obra Muy espectacular Y para Un buen beneficio Para la ciudad Y para el país El puente Lo veo bien largo Y bien bonito Bien chévere Algo Algo hermoso Para la costa El nuevo puente Pumarejo Es 29 metros Más alto Que el Laureano Gómez El cual Según reveló A Blue Radio Y el gobernador Del Atlántico Eduardo Verano De La Rosa Su mitad Sería utilizada Como corredor turístico Esa espectacular obra En la capital Del departamento Del Atlántico Y de verdad Que hace falta Pero ojalá Los señores Que tienen a cargo La movilidad En la ciudad De Barranquilla Tengan la sabiduría De que los camiones Los dejen transitando Por el puente antiguo Únicamente Las tractomulas Porque ellos entran A la zona de puertos Y a la zona industrial Y de esa manera Pues seguro Que no van a haber atajos Y no van a haber trancones Como los que se forman Tan berracos Entrando al puente Pumarejo Desde Ciénaga Creo que es un trancón tremendo Cuando uno va en su carro O en su moto Tiene que mamarse Todo el trancón Debido a que Las tractomulas Son las que más congestionan Porque hay unas que entran Y otras le salen Y cuando a la salida Del puente Para llegar a Barranquilla Desde Ciénaga Se reduce mucho la vía Y hay vías Que van para el puerto Y otras vías Que van para la zona industrial No es un camello durísimo Ojalá Ese puente viejo Lo sigan dejando Para que transiten Los vehículos de carga Las tractomulas Que salen cargadas Del puerto de Barranquilla Vamos con más noticias Noticias que son En la ciudad de Bucaramanga En el aeropuerto Palo Negro De Bucaramanga Un aeropuerto Palo Negro Para nosotros Palo Negro Un aeropuerto Que También es utilizado Por las redes Del narcotráfico Para sacar droga Con diferentes destinos Pero como de aquí En vuelos directos A Panamá Hay personas Que se aventuran Desde Bucaramanga A sacar droga Que traen del sur de Bolívar De las cocinas A laboratorios Del sur de Bolívar Y los meten En maletas De doble fondo Pero los policías Con los perros antinarcóticos Ya están bien entrenados Y los policías Son muy zorros Muy sagaces Porque Una persona venezolana De 34 años De 40 y pico de años De 41 años Se quiso tragar Unas cápsulas De heroína Y el hombre Estaba como asustado Lo hurtaron nervioso El muchacho Estaba sudando Venezolano Que iba para Nicaragua O perdón Para Honduras Y de allí A los carteles De Centroamérica Y Estados Unidos Posteriormente Se tragó 34 condones Llenos de cocaína Y fue así Como lo trasladaron A un centro médico Asistencial Para que expulsara Las cápsulas General Vázquez Prada ¿Cómo fue Esta incautación De cocaína? En el aeropuerto Internacional De Palo Negro Nuestros policías Perfilaron A una persona De 42 años A quien le encontraron Al interior De su organismo 34 cápsulas Que al ser llevadas A una prueba De identificación Preliminar Homologada Se encontró Y se concluyó Que se trataba De clorhidrato De cocaína De cocaína Esta persona De nacionalidad Venezolana Enfrentará El delito De fabricación Tráfico Porte De sustancias Estupefacientes Es importante Destacar Que estos narcotraficantes Tienen como estrategia La de Engañar Y confundir A personas Incauta Particularmente A quienes Enfrenten Necesidades económicas Enfermedades Terminales Así como Quienes Estén Enfrentando También Un proceso De duelo Por terminación De una relación Sentimental Entre otros Que se hacen Vulnerables La invitación A todas las personas Es a que no Permitan Que estos delincuentes Con este tipo De promesas Los lleven A arriesgar Su libertad En el país O en el exterior Pero también A que resulten Perdiendo su vida A partir de la ingesta De este tipo De sustancias Muy bien General Vázquez Prada Y felicitaciones A la policía Aeroportuaria Hay que acabar Con ese negocio Pero no solamente Hay que ir Tras esa gente Que transporta Si no quieren Lo cargaron Desde aquí Porque aquí Se asientan Muchos narcotraficantes Uno vive En el sector De Cañaveral Otros viven Humildemente En residencias Del centro Y allí Es donde incautan Tojen a los venezolanos Incautos Y como decía el general A las personas Que están enfermas Para morirse O los que están Amargados Porque les rompió Una relación sentimental O los que se ven Acosados Con situación económica Y los utilizan Como mula Para sacar droga Pero no han podido Sacar droga De aquí Bucaramanga Con vecino Panamá Porque los vuelos A Panamá Son los que más Están raqueteando Por todas partes Vamos con noticias Esta noticia Ah pero primero Permítame Voy a saludar A unos televidentes Que están en sintonía Una pareja hermosa Con su hijito A Gilberto Y a Jerica Y a Jerica Que están en la sintonía En el barrio Aldea Media De Girón Al hombre de los churros Lucho Herrera Que va con una cicla llena Con cajones de churros Y va por todo Bucaramanga vendiendo Saludos motero para él Bueno vamos con noticias Esta noticia es en Medellín Bien señores de la policía Fiscal y de la manera Hay que acabar con el contrabando El contrabando acaba en presas Por ejemplo yo me he dado cuenta Que aquí en la alcaldía De Bucaramanga Y en otras ciudades En la alcaldía de Medellín En Pasto En Cali En Bogotá En Popayán En Pereira Las prostitutas Que quieren ya dejar El vicio O el trabajo Supuestamente Porque ya están muy cuchas Ya no se las come Ni el óxido Entonces Las capacitan Para un programa De De confecciones de cucos O las madres cadenas De familia también Y resulta que van a Confeccionar Un par de pantaletas O un par de brasieres Y ese par de brasieres O pantaletas Que a ella le sale Hacerlos En 10 o 20 mil pesos Chinos le valen 10 mil o 5 mil pesos Imagínese usted Entonces ¿Quién va a vender? ¿Quién y cómo se van A resocializar ellas? ¿Cómo van a dejar la vida? ¿Cómo van a tratar De superar las crisis económicas De las mujeres Cabezas de familia? Bien porque hay que acabar Con el contrabando Que acaban muchas empresas Y muchas personas Antes de Medellín Junto con la policía Metropolitana de Medellín El general Eliezer Camacho Que con la policía Fiscal de la aduanera Cogieron todo un cargamento Donde venían máquinas Confecciones Zapatos Todo lo que venía De China Todo un cargamento Donde fueron Aprendidos cerca De 29 mil 500 Prendas de vestir Dos máquinas Fileteadas Tipo industrial Avaluadas en más de 473 millones de pesos Bien por la policía Fiscal y la aduanera Que realizó Esta importante actividad Porque con esto Contrabando acaba en la industria En todo el país La policía fiscal y la aduanera Debe darle duro El contrabando Pero la comunidad También debe ayudar Denunciando a los contrabandistas Y al sitio donde Venden contrabando En las bodegas Porque no solamente Es quitarle la mercancía A los vendedores ambulantes Que venden contrabando Sino también Caerle a las bodegas Que son los que surten A los vendedores ambulantes Vamos con más noticias Esta noticia Es en Bucaramanga Siguen las denuncias De los ciudadanos Por la construcción De las ciclorrutas Por las obras Que se comen Casi un carril O sea no están construyendo Una ciclorruta pequeñita Sino están construyendo Un carril grandísimo Como en una autopista Están con un separador Demasiado ancho Por Dios Le roban espacio A la vía Presidente del club Renegados Líder de la ciudadela Real de Minas Don Alivio Mantilla Usted que se preocupa Con la comunidad En donde usted reside Y la que confía en usted ¿Cuál es su denuncia? Como ustedes pueden ver En estos momentos Acá en Real de Minas Frente al conjunto Plaza Real Y las casas Los labrones Hay un trancón Y no es pico y placa Perdón No es hora pico Vea Un tremendo trancón Existe trancón Y como pueden ver Observar Ustedes aquí Esto no es una ciclovía Si no un separador De avenida Las medidas Son exactamente Iguales ¿Hasta dónde Podemos llegar? Por favor Seamos un poquito Más conscientes No terminemos Con la ciudad No la acabemos Es la ciudad Bonita Por ese reporte Y esperamos Otro reporte Más de todas las personas Que se sientan afectados Por la burrada Del alcalde de Bucaramanga Que pensó Fue en él Quedar bien Quedar bonito Él Pero En Bucaramanga Es una ciudad Donde la gente Primero que todo No sabe por qué No usa la bicicleta Porque Bucaramanga Es un calor tremendo Y con la bicicleta Cómo va a ir un ejecutivo Cómo va a ir un estudiante A la universidad O al trabajo Llevo liendo a chucha Porque el sudor es berraco No Eso es ¿En qué cabeza cabe eso? Fuera de eso Está bien Hace falta ciclorrutas Sí Pero ciclorrutas bien diseñadas Y me entiendo Por los andenes En Bogotá Por ejemplo En cabecera Un andén que tiene Cinco metros de ancho ¿Por qué no le sacan Un metro y medio Para la ciclorruta? Por los andenes ¿Por qué tienen que exponer A los ciclistas A que se maten Con los carros Y con las motos? Sabemos que la mayoría De los motociclistas No respetan las ciclorrutas O los carros Cuando hay un trancón Se meten por donde sea Y se acalabó La ciclorruta ¿Y quién controla? Si no controlan Cuando los agentes de tránsito En la carrera 27 O en cualquier vía De la ciudad Están regulando Y de pronto un héroe Un pirata La mayoría que son piratas Y se conocen los piratas Porque llevan un casco aquí Amarrado en la pierna O lo llevan aquí O lo llevan en el codo Y hacen los giros prohibidos Se meten en contravías Se pasan por los separadores En plena avenida En la nariz De los agentes de tránsito Ahora ¿Cómo será Donde no hay agentes de tránsito Los motociclistas Y se meten por donde sea En los piratas Eso va a ser un matadero De la gente increíble Pero bueno Esas burradas Se las debemos a Rodolfo Hernández Ay Dios mío Qué burradas De verdad que sí Vamos con noticias En Barranquilla Tres ñeros resultaron heridos ¿Por qué? Porque veía Que iban tres en una moto ¿Y qué pasó? Viene el taxi Tenga los ñeros Los tres en moto Sin casco y sin nada Se comieron el par A alta velocidad En que manejaba la moto Yo creo que A ese que cayó Allá se le dañaron Las pelotas mínimo Pero veía Cayeron y veía Cómo destruyeron El taxi No pudo abrir la puerta ¿Por qué? Porque la moto Y fuera de eso Y es que pelean con el taxista Ah Ah Qué burros Fuera de eso pelean Y es que con el taxista Esos imbéciles Animal Y veía la moto Que la llanta Que la llanta quedó incrustada Entre el guardabarro Y la puerta Y fuera de eso Se bajan A pelear con el taxista Animales estos Que conducen moto Por eso es que No todos los que tengan una moto Son motociclistas O son delincuentes en moto O son ñeros Que no respetan Vea eso otra vez Otra vez Pónganme lo viejo Cuando se estrella Bonito Los miserables esos Ahí es donde uno dice ¿Por qué estos? Uno no le decía El mal a nadie ¿No? Pero Porque uno debería Deberían haberle pasado Algo más Para que aprendan A respetar Y que las normas De tránsito Se deben respetar Un accidente Podría acabar con su vida Compre su colchón De espuma Santander Y quedará usted Protegido Con un seguro de vida Contra accidentes Más protección Otro producto De 6G seguros Para espuma Santander Saludo motero Y hay que comprarle Santander Mañana hay sala de ventas En espuma Santander Los diferentes puntos En la sala de ventas Que queda En el kilómetro 2 De la vida al mar Frente al supermercado Mercantil Ahí está Espuma Santander Para que usted vaya A mire con Gerson Con don Ingeniero Mario Galvis Todo lo que venden allí Colchones De altísima calidad Hechos en Santander Exportados Que se venden En otras ciudades de Colombia Y son hechos en Santander Pero hay personas Que prefieren comprar Colchones y cosas Que fabrican En otras ciudades Y no aquí en Bucaramanga Y después se quejan Dizque porque hay tanta delincuencia Pues hay tanta delincuencia Porque usted no apoya el empleo Hay personas que se ven acosadas Y no buscan a Dios Y no buscan Es como hacerle daño A los demás Por eso hay que comprar En Espuma Santander Y a los que generan empleo En la ciudad Vamos con noticias No pero primero Vamos a comer pollo En la mañana En la calle 45 Bajando A una media cuadra Antes de llegar a la iglesia Está delipollo Para que usted aproveche Esta megapromoción Joaquín Las noticias En la ciudad de Bucaramanga A la otra pandilla Que se vienen armados Y corra maestra Ahí si corren Que da la miedo Vea Y le van a dar Y gracias a Dios Que lo salvaron allá Pero se la daba De muy varón Y casi lo atraviesan Pero esto pasó en Provenza Siga colocando el video Desde el comienzo Por favor Ahí está detrás de la puerta Cuídete hijo Cuídete hijo No se haya para la modelo Allá no sale La modelo no sale Ay vos Ay que está aburrido Aquí en ese medio Ay abre vos Estos maritas Aquí haciendo bulla Allá no violan Pelado No vaya para allá Porque allá lo violan Oscar Yair ¿Quién o quiénes Estarán detrás de las campañas A la alcaldía de Bucaramanga De Jaime Andrés Beltrán De Serilnardo Muñoz De Freddy Anaya De Claudia López Esa es una muy interesante Pregunta Alfonso Ahora lo que tenemos Que esperar Es si ellos Están dispuestos A contestar Esa Y muchas otras Preguntas más 16 de septiembre Este lunes Impacto Va a ceder el programa Va a ceder la hora De transmisión Para que ustedes Puedan apreciar Todo lo que dicen Los candidatos Con sus propuestas A la alcaldía de Bucaramanga Conducido Por Alfonso Pineda Chaparro Está en gran debate Con un equipo De politólogos Y periodistas Expertos En ponerle cascaritas A los candidatos Para que caigan Presenten sus propuestas Y digan Presente sus propuestas Y digan Ustedes Decidan Por cuáles Que van a votar En las próximas elecciones Del 27 de octubre Yo tengo mi candidato Se lo voy a decir Faltando 15 días Ese lo voy a decir A través del Facebook No lo voy a decir Por acá Pero a través De las redes sociales Si voy a decir Por quién voy a votar A la alcaldía Por quién voy a votar A la gobernación Por quién voy a votar Al consejo Por quién voy a votar A la asamblea Y por quién voy a votar A la junta administradora local Para que ustedes Si están de acuerdo conmigo Y les agradecería Que así fuera Porque yo voy a escoger Cuáles son Las mejores propuestas Y voy a llegar Con acuerdos Para que Yo les digo la verdad Me lo voy a grabar Todo lo que dijeron Me lo tienen que cumplir Si no en mí Van a tener un cernícalo Ahí encima de ellos Que se lo voy a montar En los cuatro años de gobierno Ya vengo Si necesitas examen visual Es totalmente gratis Además por tan solo 40 mil pesos Llevas contigo Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y como si fuera poco Un año de garantía Óptica Ojos 2020 Como no somos los únicos Decidimos ser los mejores San Grudo Mateo Para más televidentes Que siguen con nosotros Y que están compartiendo Es importante que compartan Y es importante Que si usted va a la óptica Ojos 2020 Como mi amigo El doctor Carlos Sanguno Un experto abogado Especializado en seguros Que compró las gafas de sol No compró cualquier Gafitas de zaparatas Que venden a 5 mil O 10 mil pesos En la calle No Compró una gafa nueva De marca De diseñador Ahí en óptica Ojos 2020 Como las que usted Tiene que comprarle A su hijo Porque pensamos en la salud De los más pequeños Lentes más cómodos Para mayor diversión Y los exactos De acuerdo al examen Computarizado También para su ser querido En este de amor y amistad Usted puede comprarlos Calle 35 Los lentes de sol Lentes polarizados Lentes intercambiables Arma las lentes como desean 5 y 6 lentes diferentes Encuéntralos aquí En óptica Ojos 2020 Por lo menos a mi me gustaría Las lentes esos amarillos Para conducir de noche Porque reflejan mucho La luz de los carros Si no lo encandilan a uno Es buenísimo Por eso Y además Se ve muy clarita La carretera Bueno vamos con noticias Oye hoy me encontré Con un tipo Que parecía una cocinera Hablando mal de mí En un programa Cuando él trabajaba aquí Y eso Era el ambón conmigo solo Compadrito Compadrito Ay che no moda Compadrito Tú sabes que Yo soy un tipo correcto Es un tipo bien No sé qué más Pero es una cocinera completa Después le voy a decir Por qué Hoy no Me dice Oye este gracias Bien conchudo Se atrevió Es que a saludarme Y le dije Agradezca que no le meto la mano Mejor No me vuelva ni a tirar la mano Ni me vuelva a dirigir la mirada Man nacido Le dije yo Vamos a noticias Noticias que son En Tunja Oiga En Tunja Casi que sobre la vía nacional Viniendo para Bucaramanga De Bogotá Bucaramanga Lógicamente Un costado de Tunja Está la terminal De transportes En una casa De esas de al lado De la terminal O en dos casas Era donde metían Vicio Metían hierro Escondían las cosas Robaban Se metían los ladrones Después de que atracaban Y por fin Tumbaron esas casas Que era una zona de miedo Señor Coronel Subcomandante O comandante operativo De la metropolitana de Tunja La tercera demolición En la vigencia Del 2019 Este lugar Se ha convertido En un foco En un mito De inseguridad En asocio Con la Secretaría De Infraestructura De la Alcaldía Mayor De Tunja Se procede A la demolición Teniendo en cuenta Que venía siendo invadido Por ciudadanos Que se dedican A cometer hurtos Que se dedican Al consumo De sustancias psicoactivas Y tenían atemorizada A la población estudiantil Y a los usuarios Del terminal de transporte De la ciudad de Tunja Que estamos atentos Para atender Cualquier requerimiento Especialmente Estas conductas Que revisen Las características Delito Estamos haciendo Estas intervenciones Focalizadas Para demoler Estos sitios Que se han convertido En mitos De inseguridad Entonces lo que queremos Brindar a la ciudadanía Es la seguridad La tranquilidad De esa parte Donde se consumía Mucho estupefaciente Se va a reducir También se prestaba Para atracos De verdad Pero muy bien Santanderiana Santanderiana de cascos Todo en accesorios Y lujos Para motociclistas Solicite su crédito fácil Y con aprobación En 15 minutos Carrera 18 Número 48 11 esquina Pizzería Álvarez Toda Bucaramanga Ya conoce Nuestra calidad Mmm Que delicia Alemana Mexicana Hawaiana Y especial Son algunos De nuestros sabores Pizzería Álvarez Que rica De verdad Vimos con noticias Y voy a saludar A los televidentes Que están compartiendo Celino Parada Wilmer Vargas Abrazo a Motero Wilson Portillo Amaya También José Alejandro Parada TV Plus Smart Que dice José Ese puente Lo van a demoler Para que entre Las embarcaciones Más grandes Oiga lástima Más grandes Hacia donde Si ese río Lleno de sedimento Y contaminado Y el río Magdalena En época de verano Casi no tiene caudal Lástima ¿no? Ahí tienen que ser Un dragado permanente Ese puente No lo deberían Ni tumbar Pero gracias TV Plus Smart Por esa información Benjamín Domínguez Está en sintonía Felicitaciones Por tu buen programa Me dice mi amigo Benjamín Flores Gerente del hotel Ciudad Bonita Que también está En la sintonía Y que tienen Pescado ¿Cómo se llama El pescado A los japoneses? Sushi Tiene un restaurante De sushi Además el restaurante Doña Petrona Y todas las habitaciones En el hotel Ciudad Bonita En la calle 35 Carrera 22 En Bucaramanga Toño Vargas Saludos Doña Socorro Prada También José Uno vaya ahí Una reducción de las calles Lo motorizado No respeta a los andenes Ahora así que va a ser peor Si también Tiene usted toda la razón Doña Socorro Y ojalá todas las personas Que defiende las ciclorrutas Pensaran como usted Joan Rondón Buenas noches Saludos Maestro Ricardo De la carpintería Clubhouse Eso Maquiavelo y Nestrosa Para Maquiavelo Bien Que está la sintonía Marley Díaz José La frutería El parque Turbay Marley Claro Señora Marley Y para mi flaquita Un abrazo grandote También para su esposo Y su pequeño chiquitín Gloria Rolón Jesús Álvarez José Contento Con su programa Para adelante Ni un paso para atrás Ni para coger impulso Abrazos He dicho Dice este gran pensionado De Copetrol Oriundo de Purísima Departamento de Córdoba Bueno William Quiménez También está en la sintonía César Mujica William Blanco Arias Pedro Barrera Desde Piedecuesta Todas las noches igual Juan Bautista Desde La Modelo Bien Juancho Ahí estamos No hermano También para Como se llama Mi amigo Mackenzie El duro Ahí en La Modelo También que está en la sintonía Freddy Márquez Amaya Nocaña Menos los amigos de La Modelo Me dice José Cualquier pinta Que se la quiera montar a usted Únicamente díganos Que nosotros tenemos contactos En la calle Y aquí también Cuando caiga De pronto le podemos estar atendiendo Lucenil Pino Están las sintonías Desde Aguachica César Villermo Rocoyera Hermosa Hermes Díaz Dice José Felicitaciones por presentar El mejor noticiero Colombia Que usted sí se la verdad De frente Apoyo Apoyo De frente Apoyo A todos los que no nos gusta Este noticiero Como no lo entendí Mano No lo entendí Carlos Durán Moreno José Con toda la noche En sintonía Maquiavelo Inestrosa Buen programa José Hijo de Puerca Maquiavelo Rodrigo Ardila Esa es la sintonía Yohairo Cala León También Pablo Coronel El hombre duro De los pensionados de Copetrol También con el famoso Cangrejo Pensionado de Copetrol Y a su yerno Y a su yerno El médico Que nos están sintonizando En este momento Muchas gracias Y a todos los que están Compartiendo impacto Vamos con noticias Ah pero primero No olviden que Gimnasio Fit4 En Bucaramanga Aquí con los Buenos instructores De clase de Zunga De Rumba Y en fin Todos los ritmos Para que usted se ponga bien En este Gimnasio Fit4 Las pesas Los aeróbicos Póngame adelante Y está adelante Los 10 segundos Para que aquí están Los profesores Los duros En el Gimnasio Fit4 En la carrera 27 Y aproveche esta promoción Del mes De amor y amistad Compre dos meses Y le regalan el tercero Y también si va con otra persona Le hacen un descuento especial Y si va de Dice que va de parte Impacto mejor todavía Laurita Campos Que quiere entrar al gimnasio Mi amigo Richard Guzmán Que también le gusta ir a hacer deporte A pelear con la gorda Como estoy yendo yo Porque se me había subido Un poquitico la barriguita Pero ahí vamos bajando Vamos, ahí vamos bajando Hay que dejar de comer Es muy arrecho, mano Hacía lo santandereano Bueno, noticias En Bucaramanga Desacatando lo ordenado Por el juez La alcaldía O el alcalde Rodolfo Hernández Necio Y Manolo Necio Empezaron a construir La ciclorrusa Otra vez Y diciéndole Dice que al general Que les mande el ESMAD Para que protejan Dice que a los que están trabajando El general dijo Yo no me voy a poner A mandar el ESMAD A nadie El ESMAD para otros casos Bien general Usted si piensa La gente El alcalde de Bucaramanga Que ese que nos representa A nosotros Y debe gobernarnos bien No piensa en la gente Porque están arrechos Todos los habitantes De Bucaramanga Porque metió una burrada Jodiendo el comercio Jodiendo la gente Reduciendo vías Si o no señor presidente Renegado Lidio Mantilla Que reiniciaron las obras Mire esas máquinas Mire el tamaño De la ciclorruta Cabe un equipo Maquinaria pesada Cabe un equipo De maquinaria pesada Vean Como será de grande La ciclorruta Esta Que divide en esta calle En dos Esta calle Fue dividida en dos Y la otra Supuestamente En la ciclorruta Cabe Un equipo Una retro Llamémoslo así Amanga El centro comercial Bucacentro Tiene en el tercer piso El local Más completo En cámaras de seguridad Para darle seguridad A su empresa A su hogar A su negocio No solamente Compre la cámara Porque los ladrones Entran y se roban la cámara Porque usted no está pendiente De su celular O de las cámaras Entonces cómprese También una alarma Para que le indique O por lo menos Los ladrones Salgan corriendo Cuando escuchen La alarma Y vean que la cámara Los está grabando Las cámaras de alarma Tienen personal Altamente calificado Y para que darle Asesoría con doña Adriana Y todos sus muchachos Seguimos Bueno Él me calla Putumayo En Putumayo Ese pueblito Ese corregimiento Del Putumayo Cerca de uno de los ríos Más importantes Del sur del país Se explotó Una estación De gasolina ¿Recuerdan ustedes Lo que le pasé El incendio ayer? Pues hoy Ayer gracias a Dios En un helicóptero Del ejército Sirvió para evacuar A una de las personas Que resultó herida Ahí Ahí cuando Sale esa llamada De candela Una persona Sale y cae Cae ahí terrible En este helicóptero En este helicóptero Lo trasladaron Escuchemos Batallón de movilidad Batallón de movilidad Maniobro Maniobre número 6 De aviación del ejército Recogieron a la persona Que resultó gravemente herida Cuando huía de las llamas Escapaba Mire como va totalmente quemado Los míos Casi la totalidad De su cuerpo quemado Comprometidos Con la emergencia De Mecaya Putumayo Lograr la evacuación Aerotransportada Del señor William González Desde el municipio De Solano Hasta la capital Del departamento De Caquetá Hasta Florencia En donde le brindaron La atención médica Respectivo Pero el señor Queda muy mal Totalmente quemado Debido a la explosión De esa estación De gasolina En Mecaya Putumayo Cazuela de Roger Que rico Hay que ir a almorzar Mañana Roger Mañana vamos Porque yo quiero almorzar Un lebranche frito O quiero Las personas Que quieran algo Más cómodo Más suavecito Así una cazuela O yo quiero Así mire El plato que quiero Comerme mañana Es ese Con langostinos Con buenos camarones Chipichipi Caracol Cangrejo Que más le echan Bueno todos O si no unos langostinos En salsa de ajo Que rico En la cazuela de Roger Ahí antes Una cuadra antes De llegar a San Andresito O sea Diagonal A Pasaje Escopetrán Calle 54 17B39 Noticias Que son En Bucaramanga Ah si señora Los En Siete motos Fueron recuperadas Por la policía Y capturados Seis ratas General Vázquez Prada ¿Cómo fue eso? En las últimas Setenta y dos horas Nuestras patrullas De policía Han recuperado Siete motocicletas Que habían sido hurtadas En el área metropolitana De Bucaramanga De la misma forma Se ha capturado Seis delincuentes A quienes se les ha imputado Los delitos de hurto Y recetación En uno de los casos Sobre el anillo vial Una patrulla de policía Captura A dos delincuentes Un hombre Y una mujer En el momento En que emprendían La huida Luego de haber Hurtado esa motocicleta Aprovechando El descuido De su propietario Asimismo En el centro De la ciudad De Bucaramanga Se captura A tres delincuentes Más Dos de estos En el mismo momento En que violentaban Los sistemas De seguridad De la motocicleta Y se disponían A emprender la huida Cuando la patrulla Policial Los captura En flagrancia El otro En un puesto De control Cuando se verifican Los sistemas De identificación De la motocicleta Y estos Aparecen falsos Con reporte De hurto Campesina Santanderiana Restaurante Mi viejo Sazón Disfruta De nuestro Variado Menú En un Cómodo Ambiente Familiar Degustando Nuestros Platos Corrientes Y especialidades Santanderianas Ven Y disfruta Nuestro Sazón De hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al Parque Domicilios Al 685 1588 Los esperamos Saludos Para los televidentes Que están compartiendo Impacto Para Freddy Plata O Mayra Jaime Estelles A su hijo Mateo A Lucía Duarte Desde Santa Marta Néstor Rueda Pinilla Gracias José Por mantenernos informados Desde Florida Blanca Gracias Néstor A ustedes también Mi hermano Y a todas las personas Que están compartiendo Impacto Que bendición Yo me siento muy bendecido Porque ustedes son Grandes personas Que siempre están con nosotros No olvide que En Los Santos Usted puede disfrutar De estos jardines hermosos También puede disfrutar Del buen clima Del Pozo De los Deseos De la comodidad De las habitaciones Para parejas Para familias O para pequeños grupos Para iglesias Todo lo pueden hacer En el campo de Veraneo Los Gaby En la Misa de Los Santos Reservas 317-669-64-67 O 315-611-6001 Diga que va de parte De Impacto Para que los atiendan Allí El doctor Gabriel Galvis Perdón Gabriel Arenas Está en sintonía Y es fanático De Impacto también Miguel José Hay un rombo Ahí en el rombo De Los Búcaros Pegado en el colegio En el normal Hay una guarida De malandrines venezolanos Vendiendo droga Colabórenos con el general Oiga ya le hemos dicho Al general Pero es que están haciendo Un trago de inteligencia Para poder capturar A los íbalos Que los están distribuyendo A ellos Los están sustituyendo De droga Oiga y se han metido Los venezolanos Que duermen ahí En ese sitio Donde está denunciando Miguel Se están metiendo Al colegio En la normal De señoritas Se están robando Computadores Se meten a las aulas Y los miserables De noche Hacen de las suyas Hacen estragos Están robando Pilas general Y padres de familia De pronto hay que poner Como uno hacía Cuando mataban Los animales Que se estaban comiendo Las yucas Para que hagan eso José Gamboa Desde Bellavista Girón Está en la sintonía Gracias Igualmente Reyes García Hola que buen noticiero Marley Díaz De Frutería del Parque Claro Marley Un saludo Un abrazo motero Para usted Para mi flaquita Que hace rato No la veo Que debe estar Muy juiciosita Trabajando Y estudiando Porque es una niña Bonita Encantadora Muy comprometida Con su familia Con su trabajo Y con el estudio Bien Flaquita La felicito Porque tiene en Marley Y en su papito Una gran persona Y su hermanito También gracias Noticias Esta noticia Es en Ocaña Sicarios en moto Miren como Asiclariaron A un ciudadano En el barrio Venecia De Ocaña Aquí se ve como El ciudadano Viene Cuando de pronto Aparece una moto Se baja de ahí Un tipo Y empieza a dispararle A la persona Hasta que cae El tipo fulminado Y el delincuente Se sube en la moto Y se van Dicen que es Por un ajuste De cuentas Entre bandas Criminales En Ocaña Otra noticia Pero primero Vamos con que Daniela No más filas Gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevitec.com Es las reservas O a través del Whatsapp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Girón Santander Revitec Revisión técnico-mecánica confiable Usted puede disfrutar De la feria ¿En dónde? Póngame el video primero En la discoteca El Venado Donde usted le regalan Ahí para el ahí Carrera 33 Otra vez Desde el comienzo Carrera 33 37-45 Usted haga la reserva De este número 312 Y al final Me lo vuelvo Ponchado ahí 312-313-1021 En la discoteca El Venado Ahora sí La Rumba Rumba Crossover Pero también Hay horas Con mariachis Le celebran El cumpleaños Los mariachis Le cantan El cumpleaños Mejor dicho Usted se ahorra Contratar un mariachi Usted se va con su familia Con su grupo de amigos Con su esposo Con lo que sea Con su novia O con el que quiera Y se va a la discoteca El Venado Disfruta de la buena música Y allá le regalan El ponqué Y además ¿Qué más le regalan a Liela? Sombreros Y ponchos Que mi amigo Fercho La siguiente imagen Le regalan Le compró Para los que van a la discoteca El Venado Y van de feria La Rumba de feria Van Con todos los regalos Con todos los juguetes Le dan de todo Le entregan los premios Los regalos En la discoteca El Venado Carrera ¿Qué? 33 Número 37 45 Discoteca El Venado Vamos con las noticias Saludos Ferchito Y a todas sus bellas hijas Que siempre están en la sintonía Esta noticia es de Mucarabanga Mire esto Seis ambulancias Llegaron a un accidente ¿Qué es lo que denuncia este señor El video del comienzo por favor? Hay una Aquí el choquejuez Duro Hay una Dos Tres Cuatro Cinco Seis ambulancias Aquí en la Calle 22 Con carrera 17 En la choquejuez Duro Calle 22 Con carrera 27 Y todas llegan peleándose Pero en un herido Se meten en contravía Forman trancones Hacen lo que les da la gana Piden paso Pero es únicamente Por pelearse entre ellos Por un herido Por un muerto Como carroñeros Como chulos Bien que lleguen Si pero deben estar Bien distribuidas Bien enviadas Ambulancias Ojalá con sistema De posicionamiento Pero no así Noticias Noticias La óptica Ojos 2020 Si necesitas examen visual Es totalmente gratis Además por tan solo 40 mil pesos Llevas contigo Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y como si fuera poco Un año de garantía Óptica Ojos 2020 Como no somos los únicos Decidimos ser los mejores Que buena Saludo motero Que buena esta captura Que hizo el gaula De la policía En Bogotá Estas capturas Unos extorsionistas Que aparecían Le hacían favores A los guerrilleros Desde Arauca Eran los que Se hacían pasar Por un frente De las faris Estaban cobrando Extorsiones A los conductores De buses Como fue que cayó Toda esta banda Delincuencial En Bogotá Según el reporte Que nos entrega Cable Noticias Mediante una larga Investigación del gaula De la policía Nacional Se logró la captura De una banda Delincuencial Que tenía azotado El transporte Público En Bogotá Según las autoridades Este grupo Se denominaba La familia Y estaba conformada Por los mismos Integrantes Del núcleo familiar Entre ellos Hijos y nietos Estaban atemorizando Estaban amedrantando Y estaban amenazando A conductores Del transporte informal En la ciudad de Bogotá Específicamente En la localidad De Ciudad Bolívar Según las autoridades Esta banda Delincuencial Extorsionaba A conductores Del transporte público Frente a un centro Comercial Estaban cobrando Diariamente Cuatro mil pesos Para ofrecerle Supuestamente Seguridad Y en la semana Les exigían Veinticinco mil pesos Por vehículo En el operativo Hallaron una pistola Calibre nueve milímetros Con la que Supuestamente Intimidaban A los conductores Gracias A la denuncia De más de 20 Transportadores Informales Nos permite Durante varios meses Al gaula De la policía De Bogotá Realizar un trabajo De seguimiento Este grupo Delincuencial Tendrá que responder Por los delitos De porte y tráfico De armas de fuego Concierto para delinquir Y extorsión agravada Edwin Cárdenas Cable Noticias Pizzería Álvarez Pizzería Álvarez Toda Bucaramanga Ya conoce Nuestra calidad Mmm Que delicia Llanera Camarones La famosa Chori pizza Y carnes Son algunos De nuestros sabores Pizzería Álvarez Que rica De verdad ¿Cómo es que decía El alcalde de Bucaramanga? Rodolfo Fernández Se robaron a Bucaramanga Bueno, no sé Que es un chauchenco Que lo imita muy bien Se robaron a Bucaramanga Y todos los días Se robaron a Bucaramanga Utilizaba las redes Para insultar Ahora la queja es grande Porque la corte constitucional Ya sentenció Que pueden ir a la cárcel Los que insulten Por las redes sociales Como el alcalde insultaba A todo el mundo Y le decía grosería A todo el mundo A Germán Torres Cuando era director de tránsito Porque le dijo No, pero si yo estoy mandando Para los operativos Dio, sí Pero le están metiendo el dedo ¿Cómo hacía algo así? ¿Qué quiero hacer al alcalde? Es un mandatario Tiene que cuidar la lengua Está bien uno Que sea periodista Y lo diga Porque Pero una persona Un ejecutivo Que rige la ciudad Se imaginará La gente de otras ciudades Que uno es así Regamín Y tampoco No tanto Pero bueno El alcalde decía Que la deuda de Bucaramanga Que le dejaron los politiqueros Que la corrupción En 320 mil millones de pesos Pero cuando Los organismos de control Y los mismos Que deben vigilar la ciudad Fueron a preguntar A la secretaria de Hacienda Del municipio Y a la secretaria Del presupuesto ¿Cuánto era lo que se debía A los bancos? ¿Cuánto se debía El sistema financiero? Y resulta que prácticamente Lo mismo Que debía Que O la misma deuda Que tenía Cuando Rodolfo Recibió la alcaldía Va a entregarla Con la misma deuda Entonces el alcalde Es puro hablador Hablaba de caca La deuda De la administración Del alcalde Rodolfo Hernández Sigue siendo la misma Que dejó El exalcalde Luis Francisco Borges Nuevamente Rodolfo Hace polémica Pues se comprometió A salvar Las finanzas Del municipio Pues según El presidente Del consejo Los documentos Confirman Que Rodolfo Hernández No salvó Las finanzas Del municipio Y por el contrario Este sigue siendo Igual de endeudado El 31 de diciembre De 2015 Existía una certificación Donde se debían 216 mil millones De pesos Ahora bien En la certificación Más reciente Del 30 de abril De 2019 Se deben cerca De 200 mil millones De pesos De deuda pública Ellos quisieron Generar el caos Demostrándole a la ciudad Que había Una profunda quiebra Una profunda crisis Para que la gente Perdiera la fe La esperanza Y los viera ellos Como los salvadores Hoy con cifras reales Con certificaciones Se demuestra Que la ciudad Va a quedar Más endeudada Que en el año Lo que dejan claro Que la nueva administración Recibirá la gran deuda Que deja El alcalde Rodolfo Un experto En finanzas públicas Analizó Dicha situación De lo que sería El mínimo avance Que tuvo La actual administración Con el municipio En síntesis No ha sido mucho Lo que se ha hecho Por la disminución De deuda Eso se ha trasladado Hacia el futuro Es decir La deuda prácticamente Se mantuvo Se bajó alrededor Del 7% Y trasladar Los pagos De esa deuda A los siguientes gobiernos En ese sentido La labor que se ha hecho Pues no ha sido mayor No podría El gobierno Actual Preciarse De que bajó La deuda Porque no la bajó Entonces ¿Qué hizo Rodolfo Por la ciudad? ¿Acaso no fue Él quien dijo Que la deuda Del municipio Quedaría saneada? Rodolfo Hernández Es popular E ineficiente ¿Qué tal no? Un alcalde hablador De pura caca De puro popó Como decían los chinitos De popó Al hablador del alcalde Ales Ruedas Desde Borrón Rico Y lo triste Con toda esta noticia Que nosotros le pasamos A gente que todavía es tonta Y sigue creyendo ¿No? Reyes García García Dice José Cueblo Buen noticiero Miguel Dice Ah bueno Ya me mandó Miguel Esa información Ya lo saludamos Ahora voy a saludar A Wilmer Hernández Que está en la sintonía Desde Tona Santander Hey Wilmer Saludos desde Tona Desde Bucalabanga Para los amigos de Tona Para mi amigo Fernando Medina González Desde Tona también Que sigue compartiendo Jason Quiroga A su papá Que está cumpliendo años John Duarte Saludo motero Mi hermano Yolanda Herrera Sarmiento También para Marvin Mora Hagler Contreras Marvin Hagler Mora Contreras Toda la familia Que está en la sintonía Marvin Hagler Es candidato A comuna A edil de la comuna Del barrio Mutis Usted debe votar Por el número 83 Para elegir edil En el barrio Mutis Recomendado por impacto Doris Blanco Rivera Desde Barranquilla Doris Un placer saludar La señora bonita Igualmente para Yolanda Herrera Sarmiento Para José Jesús Martínez El hombre duro De Centroabastos Oiga Señor Secretario de gobierno De Santander Hay que ir Con migración Colombia Centroabastos Porque hay muchos Venecos Haciendo de las suyas Allá Y otros También le están Quitando el trabajo A los colombianos Pero bueno Eso no tanto Sino los que están Delinquiendo Que Y las fofurufas Que entre los bultos De papas Se ponen a hablar Por el micrófono A los tipos Que le pagan Imagínense Hay varios videos Que han circulado Como Tres fofurufas Agarran a un tipo Marta Luna Está en la sintonía Saludos Buen noticiero Hermes Díaz Gracias Hermes Poder de lo alto Dice José La alcaldía Dictadora de Bucaramanga Con el cuento De la ciclorruta Está descaradamente Repelando Caja Menor Presuntamente Claro Está Perdón San Rodolfo Próximo A canonizar Uy no No digas A porquería Eso es un sacrilegio Dios mío José Gamboa Desde Villavista Girona Y todos los que están Sintonizándonos Vamos con noticias Esta noticia Que les voy a presentar ¿Dónde es? Espero que estoy más perdido Que la linterna del Inver Por estar saludando a la gente A esta es en Pereira ¿Cuáles son las noches Más importantes De la semana que termina? O en esta semana ¿Qué hizo la policía de Pereira? ¿Cuáles fueron capturados? ¿Y por qué motivos? Planchoque Construyendo seguridad Uniformados Adscritos A la seccional de tránsito Y transportes En la vía Andalucía Y de Cerritos Capturaron a un hombre De 26 años de edad Con 500 gramos de marihuana Mientras se movilizaba En un bus de servicio público Que cubría la ruta Cali-Medellín En ofensiva Contra el hurto Fue capturado Un hombre de 42 años de edad Por portar un arma de fuego Ilegal Tipo revólver Se efectúa la captura Por orden judicial De un hombre De 36 años de edad Requerido por el delito De tráfico Fabricación O porte de estupefacientes Es recuperada Una motocicleta Marca Honda Avaluada en 26 millones de pesos La cual fue abandonada Por sujetos Que al notar la presencia policial Emprendieron la huida Todos Contra el hurto Motocicletas En desarrollo del proyecto Convergencia para la convivencia En el corregimiento Puerto Caldas Se llevó a cabo La entrega de prendas De vestir A los habitantes Danificados Y afectados En sus viviendas Por los vendavales Excelente trabajo Que hicieron La policía metropolitana De Pereira Incluyendo Las obras sociales Noticias Ah pero primero Una noticia buena Que hay que ir a comer mañana Pollo a 13.999 ¿Dónde? Pollo asado ¿Alabrote lo mismo? Claro En la calle 45 Bajando media cuadra Antes de llegar a la iglesia Está Delipollo Ahí donde está este aviso O si no Llame a domicilio 6 52 43 90 No se lo olvide Noticias ¿Qué tal esto? Bucaramanga ¿Cómo es que se roban El cemento y la arena De la ciclorruta? Mire este reporte Que nos envía un ciudadano Y conforme a lo de la ciclorruta Se suspendió el trabajo De obra Y la delincuencia Aprovecha para perder las suyas Y nadie dice nada Calidoso como se gestiona Todo Bucaramanga Eso es que sí Eso en todo Bucaramanga Que está pasando Se roban el cemento Se roban la arena En el catatumbe Norte de Santander El ejército Dice que 430 hectáreas De coca Erradicó manualmente Falta fumigación Porque no es posible Que sigan sacrificando Policías y soldados Hijos de campesinos Con minas Quebra patas Mutilándolos Matándolos Dejándolos ciegos Con las minas Porque los terroristas Están aliados Con los campesinos Y no les conviene Que les dañen el negocio Hay que fumigar Así es como La brigada 30 Del ejército La fuente de Tarea Vulcano Realiza un recorrido Por el aire Y se ve todo Lo que resultó Lo que estaba cultivado Con coca Eran montañas Vea Ahora no hay agua Ahora hay sequía En el catatumbo Están acabando Porque mire Como acaba la selva Vea como destruyen Destruyen la biodiversidad Por cultivar coca Cultivar coca Y dañar el agua Envenenar el agua Mire usted eso Que ocurre En el catatumbo Y bien por la fuerza Tarea un caro Y por el ejército En todas partes del país Deben hacer eso Lo mismo En el sur de Bolívar Donde está ocurriendo Eso Pero bien es fumigar Fumigar con glifofato Y eso de glifofato No es venenoso Vea Venenoso para las matas Y para los que Le dañan negocios Y es venenoso Mire nosotros fumigábamos Yo en vacaciones De la universidad O del colegio De niño Me iba a fumigar potreros De la finca De mis papás De mis viejos En el catatumbo Y fumigaba Era con una fumigadora Y a veces Cuando estaba uno Fumigando Se le venían los ventarrones De aire Y frum Le caía ese veneno Muy encima Y yo nunca me intoxiqué Nunca me volví bobo Ni nada parecido Y aquí estoy ben bendecido Tengo buena salud Entonces el glifofato Si hace daño Pero para los que Les daña el negocio ilícito Pero es mentira El glifofato No hace daño para nada Esos los mamertos Que quieren decir cosas así Nada más Noticias En Bucaramanga Trancones por las ciclorrutas Señor líder De la ciudad de la real De Minas Don Alirio Mantilla Presidente del club renegados ¿Cuál es su denuncia? Bueno Continuando El trancón Aquí Frente de plaza Real Casa de los laureles En Real de Minas Un trancón Por el tremendo Ciclovía Que hay Esto no es ciclovía Esto se llama Un separador De avenida Las medidas Son prácticamente Iguales Mire el problema Que tenemos A continuación Hay un señor Que va a meter Su carro Al parqueadero De su casa Mire el trancón Que se puede ocasionar Con el solo hecho De guardar su carro A su casa Mire Toca tener un agente De tránsito Toca tener los señores Agentes de la policía Para que nos colaboren aquí Vea ¿Se imaginan cuando Vaya a sacar Una persona Del carro De la moto Vaya saliendo De su casa O lo matan O le dañan el carro O le dañan la moto O puede causarle El accidente a otro Por esa burrada Del alcalde Que genialidad Que daño Le hace a la ciudad Ese señor Gracias a Dios Ya se va Pero ojalá Lo capturen Y lo manden Para la cárcel Antes de que acabe Porque está metido En muchos chanchullos Que le van a presentar Antes de elecciones En los videos Sacados de las cámaras Que el mismo instaló Allá Sacados desde allá mismo Muchos videos Los que han pasado Donde ellos cuadran Chanchullos Que se deben hacer Esos contraticos así Que se deben hacer De esta manera Pero espera Y verá que van a venir Cosas más buenas En Medellín Retiró plata del banco Todavía no me pasa el video Desde el comienzo Pónganlo si Retiró plata Del banco Se salió en su moto Lleva el bolsito Y en el bolsito También lleva el revólver Cuando vio que lo estaban siguiendo Y que le iban a hacer el fleteo Lo miró por el espejo De la moto Paró Y alisó el revólver Y cuando el otro tipo El parrillero El fletero Le pone el cañón Y la cabeza Del arma Este Y pa, 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 pa Los agarró a plomo Los dos Miren tan bacano Bueno aquí se baja Ahí está el señor Ya parado Cuando aparece la moto Con los fleteros Vea Y este ya lo vio por el espejo Y cuando lo vio Ya tenía el arma en la mano Y estos que le apuntan Y este que Pa, 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 pa Vea Se llevaron Fue bala Los fleteros Y no se llevaron La plata Ni al bolso Por la dato De nunca haber caído Heridos o muertos Fue grado Gracias a las cámaras De seguridad Alarma Lancet Que estaba en las calles Claro En el tercer piso De UCA Centro Vamos con noticias De Girón Tres ladrones en moto Roban Uno Está en la moto Mire aquí Este video Esto ocurre en Girón Creo que es en el mismo poblado Ahí hay uno Que está en la moto Este gordo buchón Que se baja Y está ahí Supuestamente paseando Y haciendo que mire el celular Y ahora miren Que viene al lado Ya ese Ese que viene Que se va por el otro lado Del carro Vea Abre el carro Ya este Está el campanero Están todos los tres Delinquiendo Se va por la parte de adelante La otra cámara Delancé Es cámara de alarma Lo pilló Y luego se regresa El otro delincuente Mire Se regresa Y el otro también Se regresa Listo Abre el carro Mire ahí se está abriendo el carro Entra Roba las cosas Quedaron dentro del carro Y se va Que tal todos estos ladrones Por eso hay que quemar Todas las motos de los ratas Hay que quemarlas Y a los delincuentes Hay que darles Un buen tratamiento comunitario Para que aprendan A que las cosas Se ganan trabajando Daniela Salcedo Estuvo en el control Máster de misión Daniel Felipe Alvarado Velásquez Carlos Becerra Jorge Torres Paola Rincón Daniela Chacón Margarita Sánchez Julián Pacheco Juliana Calderón Carlos Bedoya Y todos los que se hubieron Compartido en el pacto Con Daniel Felipe Alvarado Velásquez Y la dirección de José Velásquez Les decimos que tengan Feliz fin de semana Buenas noches Nos vemos el próximo lunes Debate de los candidatos Despidamos con eso Debate de candidatos Aquí en Televisión Ciudadana De 7 a 10 de la noche El próximo lunes Chao Juvenal ¿Sabe usted Quienes son los mayores Aportantes de dinero A las campañas De Freddy Anaya Claudia López Y Giancarlo Salberni Excelente pregunta Julio Pero ¿Sabe usted Qué mensaje dejaría Si uno de estos candidatos No viene al debate? El próximo lunes ¿Sintoniza de dónde? Ah Daniel Larguello Que dice de Real de Minas Y su esposa Andrea Que están en la sintonía Ya Ahora sí Chao Saludos moteros Hasta luego Saludos Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira